Amigos y aficionados, ¿cómo están ustedes? Tengan muy calurosas buenas tardes desde la cancha del Estadio Jalisco. Les estamos saludando para este partido entre los rojinegros del Atlas y los Esmeraldas de El León. Sí, el campeón del fútbol mexicano de su rojinegro. Señoras y señores, aquí el árbitro hace sonar su silbato. Listo para encarar Campbell, Joel, con un gol hasta el momento en el torneo. Balón retrasado, Chapo trató de sacar el disparo. Aquí la oportunidad con Manuel Gigliotti, el Puma que saca el zurdazo. El balón que termina reventando ahí en la pierna defensora rojinegra. Los servicios por parte de Malcorra. Aquí la indicación para el cobro del tiro de esquina, jugada que se hace en corto. Malcorra ya con el servicio, el intento en el remate. El balón por un costado, llegaba Jeremy Márquez, al que le han ampliado su contrato hasta el 2025. Si bien se fueron arriba en el marcador, tuvieron que aguantar hasta el 90 con el 1 por 0. Aquí está Malcorra, hacia el frente con Caraglio. Malcorra se queja de una falta, el balón que queda todavía ahí libre. Después el intento de disparo que queda en las manos del arquero Cotac. En la reiteración, pero en la confirmación de que en 10 minutos Atlas arrancó bien. Sí, de acuerdo. Aquí el balón en el rebote. Y después se pierde Godine en detrás. Aquí el disparo, el balón que queda en el fondo con San Camilo, al que todos le rezan por parte de estar o no con la posibilidad de meterse a alguna reclasificación. Aquí viene el servicio al área. La posibilidad que se abre y otra vez en el remate final por parte del Chapo. No le puede dar dirección Tito a la portería, pero el lado derecho empieza a ser el mejor para el conjunto de León en el intento de llegada. Viajan de nueva cuenta León hoy mismo, terminando este partido. Te cuento después de esta. Porque le están tratando de armar y así le están tocando el juego bonito que le gusta a la afición de los rojinegros del Atlas. Y aquí la salida que se empieza a armar por parte del cuadro de León. Al frente los movimientos por parte de Gigliotti y atrás de él precisamente Godinez tratando de meter presión. Aquí. Si es que termina metiendo la mano, malcorra. ¿Cómo la ves, Tito? Pues mira, no, no, la verdad, yo seguiría jugando el tiro de esquina. No me parece una mano flagrante si hay un contacto ahí. Y mientras tanto el León va a tener otra oportunidad aquí en el tiro de esquina. El remate y el gol. 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 Le gana completamente el Puma Gigliotti. Ahí el espacio a la marca. Realiza el remate a primer palo. En el mismo sitio. Ya rueda la pelota. Y bueno, pues vamos a ver si Atlas la va a encontrar rápido. ¡Está! El disparo Tapacota otra vez. El contrarremate. Y así de rápido está el Atlas levantando la mano y tratando de hacerse presente en la primera jugada. El partido. Pues aquí vimos, ¿no? La manera en la que Renato Ibarra le pega. Y aprovecho para comentarte, no hubo ninguna modificación por ninguna de las dos partes, pero ya las dos bancas calientan. ¡Centro remate! ¡Gol! Están marcando posición adelantada. Había entrado esa pelota en el remate de Caraglio. Y bueno, pues piden por piedad que se revise al momento que llegó el remate. A ver, vamos a ver. Ahí complacer a su gente. El centro no la aprendió Caraglio. Barbosa todavía puede. Barbosa toque al centro. Le va a pegar. ¡Geremis! Se estrelló el balón y otra vez en el remate sigue siendo del Atlas. Ahí le está buscando Barbosa. Nuevo centro. ¡Cayó Caraglio! ¡Piden penal! Nada dice el árbitro. Malcorra. ¡Centro Caraglio! ¡Cota! Rodolfo Cota vienta esa pelota hacia tiro de esquina. El Atlas ha salido a tratarse a comer a la fiera en este segundo tiempo. Así está buscando empatar esto, Hugo. Agobiante asedio de arranque del segundo tiempo que ya le generó una mayor frecuencia de llegada. No la había tenido. Y aquí viene el Atlas en el cobro del tiro de esquina. En cortito está Jairo Torres. Va a ser él el que finalmente la tenga en movimiento. Y ahí está la presión y la gente entusiasmada en la tribuna del Jalisco. Vamos a ver el centro. Va pasado el remate. Vuelve a quedar ahí nuevamente. ¡Tiro! ¡Ninja! ¡Ninja! Y así entonces festeja su primer gol. Como futbolista profesional la estarán revisando por la posibilidad en primera instancia de una falta. Posteriormente tal vez la mano ya lo chocó y cabecea ahí Caraglio. Le pega a Aldo y le pega en la mano de tal forma que le cambia el sentido al esférico. Un poco disminuir la situación de alguna marcación. Pero lo de la falta creo que sí podría ser sancionable, Hugo. Sí, esa es la sensación que queda. Que hay un desplazamiento de parte de Milton Caraglio. Y después termina marcando la mano porque de acuerdo a estos nuevos protocolos, a la manera en la que se sanciona hoy en día. Pues a seguirla, ¿no? Así como todavía sigue tocando la pelota. Jeremy dejando para Renato. Aquí está Renato. Busca la suya. La deja nuevamente para Jeremy. El balón que se va. Está ganando León. Anotación de Gigliotti. La primera parte sigue Chapito. ¿Quién lo detiene? Servicio al área. Esta puede ser de Mena. Llegando Cabilo. Termina tapando y quedándose con ella. Ahí está Don Cabilo arriesgando. Ahí el cuerpo para encontrar el rebote y finalmente evitar. Regreso después de mucho tiempo, mi querida Maffer, para el Atlas. Así es. Edgar Saldívar, el número 6, ya está listo para hacer la primera modificación. Él se lesiona precisamente ante León. Allá en donde la vida te dejo. ¡Muy! ¡Muy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! Solito, solito Otra vez Gigliotti Está apareciendo Rebatando por completo Solo Con una libertad tremenda El Chapito Montes también recibió La pelota y bueno La tiene El gran servicio Para Montes Y le da tranquilidad, le da circulación Está de regreso el campeón del fútbol mexicano En ese toque Y vean lo que hace el Chapito Montes Sol Bueno, por las que mueren Mi querido Viña Para el Atlas que sigue insistiendo Pelota, el tiro, gol 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 Del Atlas Bienvenidos al Diva Sensacional Desde fuera del área Fue cayendo esa pelota Se quedó quieto Cota No lo vio Por donde bajó ese balón Y está de regreso Edgar Saldívar Claro, como no llorar Si podemos tener un cierre A lo Atlas Buscando arriba Renato Ibarra Le golpea el balón en la espalda ¿Quién le va a quedar? La busca Correa El balón Termina llegando a la zona De León Gol 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 de León Bueno, para que se acabe cualquier posibilidad No O ¡Gracias!